Vaya compromiso con la paz total. Las ausencias de Gustavo Beto son recurrentes. En lo que lleva el gobierno ha incumplido ya cerca de 100 citas. Columna de Bernardo Enao Jaramillo El 27 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia notificada el 30 de enero de 2023, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas en más de 6.000 víctimas, integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años. En esa providencia, la Corte Internacional ordenó varias medidas como reparación a las víctimas. Una de ellas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional para el cual le otorgó plazo de un año. Necesario es anotar que el payo que responsabilizó al Estado colombiano no profundizó en las causas de la desaparición de la AUP. Según se ha conocido por el relato de algunas de las víctimas, varios integrantes de PAREP tuvieron responsabilidad en lo ocurrido. Situación corroborada por varios esguerrilleros de ese grupo criminal. Con todo, el Estado tiene el deber de cumplir lo dispuesto en la mencionada sentencia. El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó que esta decisión constituía un llamado al Estado para sanar la ondad que llegó en la sociedad y en nuestra historia el exterminio sistemático de más de 6.000 militares de este partido político y que para el gobierno del cambio el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDAH constituye un compromiso con la paz total y con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la AUP sometidas al atroz crimen de desaparición sistemática. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en enero de 2023 señalando que hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más. Una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. Pero contrario a su dicho, no adoptó los mecanismos para cumplir con lo dispuesto por la Corte IDAH. Y ante los reclamos de las víctimas manifestó en su cuenta de X que las sentencias de la CIDAH deben ser cumplidas integralmente por el Estado colombiano según nuestra Constitución y la ley. Pero aún hay secciones del Estado que se niegan a hacerlo. Sin duda, al presidente Gustavo Petro como jefe de Estado le correspondía hacer cumplir y acatar personalmente la orden de la Corte IDAH. Realizar un acto público de reconocimiento y responsabilidad internacional. Más, como ya nos tiene acostumbrados a los colombianos, su actuar no corresponde con lo que expone. Así es lo cierto que el acto se programó. Pero el presidente no llegó. Después de una espera de más de tres horas, los asistentes se enteraron de que no acudiría, al parecer por motivos de salud. Este fue el mensaje que publicó las redes sociales ese día 11 de octubre de 2024 a las 10.43 de la mañana. He suspendido mi agenda del día de hoy. Los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y como jefe de Estado quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica. Se habían hecho todos los preparativos para el evento en la Plaza de Bolívar. El Estado destinó 3.700 millones de pesos aproximadamente para ese acto. Había transporte, montaje y atención a los asistentes. Y el contrato incluía la realización de cinco eventos territoriales en los departamentos de Meta, Norte de Santander, Tolima, Antioquia y Chocó. Resulta entonces elemental preguntarse. ¿Quién responderá por estos gastos? ¿Habrá o no un nuevo acto? Y se informó a la CIDH. La responsabilidad sería mayor si, como dice el representante Hernán Cadavid, el presidente no tenía restricción médica, sino que decidió salir de viaje. Extrañamente para responder el derecho de petición de Cadavid, acaba de pedir una prórroga. Un gran malestar se generó entre los cerca de 2.000 familiares de las víctimas que esperaban la presencia del mandatario en los colombianos. Vinieron de apartados lugares, quedando por completo plantados, revictimizados y humillados. En términos de responsabilidad fiscal, el presidente es el jefe de Estado y máximo responsable del uso adecuado de los recursos públicos. Pero en la práctica, el manejo directo del presupuesto del evento estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ALDJE, y la empresa Plaza Mayor Medellín, que fueron los encargados de la logística. Ante el continuo déficit fiscal a que cotidianamente alude el presidente y siendo responsable de cumplir a cabalidad con la orden de la Corte IDH, parecería que le corresponde asumir esos costos. Es por esta razón que los organismos de control deben intervenir inmediatamente para establecer si hay responsabilidades fiscales. Las ausencias de Petro son recurrentes. Siendo llamado a dar ejemplo, hace todo lo contrario y no respeta. Mario Mendoza resume ese comportamiento en su frase, es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle, usted no sabe quién soy yo. En lo que lleva el gobierno de Petro, ha incumplido ya cerca de 100 citas. No acompañó a los sanandresanos con motivo del Valle de la Haya ni a los jóvenes por la paz en Medellín. Tampoco a los habitantes de La Mojana, víctimas de graves inundaciones. Nunca llegó a compromisos en Maicao, Cartagena, Salta Marta, Bucaramanga, Sevilla, Palmira y otras. También en Bogotá. No llegó al plateado. Y en el exterior ha ocurrido lo mismo. Es tremendo irresponsable y hace que se pierdan los dineros empleados en multitud de eventos. El jueves pasado no llegó a la asamblea de la NUIF. Total incoherencia.